Así es compañero, muchísimas gracias a los resultados de estos allanamientos en diferentes sectores de Comayagua. Me acompaña su comisionado Pérez, su comisionado, los resultados y qué personas han detenido. Bueno, este día se han realizado operaciones policiales y han habido importantes logros operativos. Ha habido un centro que ha sido utilizado en el sector de Ciguatepeque específicamente para ocultamiento y desmantelamiento de vehículos que tienen reporte de robo. Es así que, producto de estas operaciones, damos con este local encontrando en el interior del mismo un vehículo marca Toyota modelo Hilux 4x4, color café, placas PDD-0352. Este vehículo es propiedad del señor José Hipólito Rodríguez Reyes, el cual tiene reporte de robo en la ciudad de San Pedro Sula el día 26 de abril del 2017, mediante asalto a mano armada. Este vehículo estaba en este local y aparentemente ya iba a ser desmantelado en su totalidad porque hemos encontrado alrededor de 223 piezas de diferentes vehículos que han sido desmantelados. Y partes como chasis, bloc de motor, pailas, pisos de cabina, escapes, asientos, guardafancos, vidrios con puertas, puertas, timones y una serie completa de piezas de vehículos automotores que presumimos pues definitivamente han sido desmantelados en este lugar que en Ciguatepeque hemos logrado ese importante logro. También en la aldea del Junco, el Rosario Comayagua, se ha detenido a una cabecilla de una banda criminal conocida como Los Pereira, que esta estructura criminal comete ilícitos de asesinato, roba a personas y vehículos repartidores. Se trata de la detención del señor Santos Bautilio Pereira Martínez, de 23 años. Él es originario residente en la aldea del Junco de El Rosario y tiene una orden de captura por el delito de asesinato en perjuicio de José Danilo Padilla Castañeda y tiene también orden de captura por asesinato en su grado de ejecución detetativa en perjuicio de Yanni Javier Padilla Castañeda. Esta orden emitida por los juzgados de letras de Ciguatepeque en fecha 22 de septiembre del 2015. También es importante recalcar la detención en aldea del Junco de La Palma de Rosario también del señor José Samuel Rivera Barahona, de 25 años. A él se le ha encontrado en posesión de un arma de fuego tipo pistola Mar Calor sin calibre .380 con su cargador y siete proyectiles sin percutir. Él será puesto a la orden de la Fiscalía por suponer lo responsable del delito de deportación ilegal de arma de fuego en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras. También se ha detenido a Ángel Aldavid Urbina Mencía, de 22 años, Eber Obel Espino Sánchez, de 33, y Ricardo Alexis Río Gómez, de 32 años. Ellos se les ha encontrado en posesión de un arma de fuego tipo revólver calibre .22, así como también una cantidad de siete proyectiles y aproximadamente cinco bolsitas conteniendo en su interior hierba seca, supuesta marihuana. Ellos serán puestos a la orden de la Fiscalía por suponer los responsables de los delitos de uno, posesión ilegal de armas de juego de uso comercial en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras y por el delito de posesión y tráfico de drogas en perjuicio de la salud del Estado de Honduras. Es importante también manifestar que en Comayagua hemos tenido unas capturas importantes y resalta la detención en el barrio Valladolid del señor Carlos Alberto Berríos Marcía, alias Calín El Chancho. Este individuo tiene tres órdenes de captura en su contra. La primera por el delito de asociación ilícita emitida por el juzgado de letras de la sección judicial de Francisco Morazán. La segunda por el delito de robo en perjuicio de Orlin Orolí Hernández emitida por el juzgado de letras de la sección judicial de Francisco Morazán en fecha 13 de mayo del 2011. Y la tercera por portación ilegal de armas de juego en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras. Este individuo es integrante de una banda criminal denominada Los Coyotes que comete delitos de robo a mano armada a vehículos, repartidores y personas principalmente en este sector de Comayagua y también se dedica a lo que es el delito de narcomenudeo. También en el barrio Independencia fueron detenidas dos hermanos. Ellos responden a los nombres de José Roberto Hernández Orellana de 28 años, Luis Miguel Hernández Orellana de 23. Ellos tienen ambos orden de captura por el delito de homicidio simple en perjuicio de la menor Leyvis Adi Euceda Marcía. Esta orden emitida por los juzgados de letras de Comayagua en fecha 26 de octubre del 2016. Es importante recalcar también que en el barrio La Hacienda de Jamalteca ha sido detenido Walter Aníbal Bonilla Contrera, de 37 años. Él es originario residente en este mismo lugar. Tiene una orden de captura por el delito de oposición y tráfico de drogas. También se le ha encontrado en procesión de aproximadamente una libra de marihuana. Aproximadamente alrededor de 2.969 lempiras producto de la venta. Así como también será puesto a la orden de la Fiscalía por la orden de captura que ella tiene. Y se les acusará también por el delito de oposición y tráfico de drogas en perjuicio de la salud del Estado de Honduras. Esta persona ya ha sido detenida en el año 2016 en el mes de julio por delitos de amenazas. En la aldea Cacahuabapa también se ha detenido a Cresencio Morales Mejía. Esta es una persona de 50 años. Él tiene una orden de captura por el delito de facilitación de medios para el transporte de drogas en perjuicio de la salud del Estado de Honduras. Es emitida por la sección judicial de Comayagua. Y se ha detenido a Luis Martínez Sánchez, de 29 años. Él es originario y residente en la aldea La San Pedrana. Tiene una orden de captura por el delito de homicidio en perjuicio de Faustino Gómez Vásquez. Emitida por los juzgados de Comayagua en fecha 31 del 2016. Es importante recalcar que producto de estas operaciones dimos con una motocicleta. El cual pues se le dio seguimiento por parte de miembros efectivos de la Policía Nacional. Y la persona que conducía dicha motocicleta, pues al percatarse de la persecución policial, dejó abandonada en la vía pública. Y al ser consultada nuestra base de datos, la motocicleta marca Serpentor, color azul, placas MAD 6162. Propiedad del señor Jorge Antonio Orellana. Esta persona tiene reporte de robo en fecha 8 de abril del 2017. Esto en el sector de Santa Cruz de Yohoa, mediante asalto a mano armada. Son los logros pues que hemos tenido. Son aproximadamente 10 personas que se han detenido por diferentes delitos. Tenemos todas y con una de las pruebas. Tenemos armas de fuego y tenemos evidencia suficiente para remitir a estas personas por los delitos antes descritos. Muchísimas gracias, subcomisionado Pérez, con este extenso resultado que ha dado los operativos, tanto en Ciguatepeque, El Rosario, Comayagua, Cacahuapa, La San Pedrana, San Jerónimo y aldeas muy cercanas. Compañeros, mi contacto. Vamos a retornar con ustedes. Han sido importantes.